¿Te encuentras bien? Bien, sí. ¿Tú? Sí. Cal, trabajo contigo hace tiempo. Nunca te había visto hacer algo así. Hemos pasado por el infierno juntos. Y conozco el riesgo que tomaste por mí. Es que, es que no sé cómo pagarte. Ni lo menciones. De verdad. Oye, no te preocupes por mí. Pero este lugar no es seguro. Deberías, ya sabes, desaparecer. Solo necesito volver por mi mochila. Tappers me debe un favor. Ah, dicen que estaba en Narzada. Sí. No me verás por un tiempo, Brauf. Sí, está bien. Está bien, Cal. Llega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.